Cuando yo ya tengo un contenido acá elaborado, puedo mandar a imprimir fácilmente Entonces en este caso puedo venir al archivo directamente acá o imprimir Y me muestra la vista previa Igualmente puedo venir acá a lo que sería la vista de acá Y si he activado lo que es impresión rápida, hago clic Y también me muestra que debo guardar antes acá, ahora sí Muy bien Me va a decir guardar impresión como, lo voy a guardar acá Muy bien Y inmediatamente me ha mandado a la impresora en este instante Lo voy a dejar así momentáneamente, lo voy a desconectar a la impresora Porque no vamos a filmar tal Luego también haciendo control P Con control P me manda directamente acá Entonces tenemos esa modalidad de impresión rápida Pero resulta que nosotros tenemos que configurar para la impresión Pues por ejemplo acá una línea punteada me dice que solo esta parte se va a imprimir Podemos configurar la impresión y el área de impresión Por ejemplo venimos a la parte de diseño de página y tenemos acá área de impresión Si hago clic acá puedo establecer exactamente qué área se va a imprimir Voy a borrar área de impresión en este momento Totalmente todo Voy a borrarlo Si anteriormente lo había establecido Y ahora vengo acá y voy a decir establecer área de impresión Y me dice que tengo que seleccionar perfectamente todo el área que yo quiera Entonces voy a seleccionar todo este cuadro Es lo que me importa Todo lo demás no me interesa Entonces voy a venir y voy a decir establecer área de impresión Y ya está Entonces a partir de acá cuando yo mande a imprimir control P Acá vemos que todo lo que yo he dicho Está saliendo en la hoja y todo lo demás lo está desechando Por más que yo pusiese contenido en la parte inferior No va a ser prioritario No va a salir acá por ejemplo Entonces puedo Todos estos meses voy a alargar hasta ahí Muy bien Y voy a poner color rojo Para que sea llamativo Muy bien Ahora si hago control P Vemos que solamente mi cuadro está acá Me voy a acercar también Puedo acercarme tal vez un poco más En esta parte Y vemos que en la parte inferior No está ese elemento con rojo Solamente está la área que yo lo he establecido como impresión En este caso puedo seleccionar nuevamente Venir acá a diseño de página En área de impresión voy a borrar área de impresión Si ahora aprieto control P Ahora vemos que recién me salen los demás elementos Que yo vaya a agregar en toda mi hoja Y en impresión es fácil Porque sabemos ya y estamos familiarizados Con el paquete de Office De la Microsoft Entonces por ejemplo podemos intercalar Si tenemos varias páginas para imprimir La orientación puede ser vertical O horizontal Si es horizontal vamos a tener mucho más espacio Nosotros acá para imprimir al lado derecho Entonces en esta parte por ejemplo Vamos a tener mucho más Vamos a hacer mucho más pequeño De esa manera Y en el lado derecho vamos a tener acá Más espacio También puedo establecer desde este momento El tamaño de hoja en la cual se va a imprimir Más adelante vamos a hacer todo esto Con sumo cuidado Y tenemos acá los márgenes A los lados por ejemplo Puedo decir que sea sumamente estrecho Acá Así que no hay muchos espacios Y también que sea sin escalado Entonces puedo escalar Para que entren varias tablas Varia información en una misma hoja Muy bien Hasta acá esta parte De abrir documentos Guardar Ver los diferentes formatos E incluso importar E imprimir Y más adelante estaremos viendo O sea en este momento Enseguida Las acciones básicas Prácticamente sería ya el trabajar Con las celdas, filas y columnas Dentro de nuestra hoja de Excel ¿Qué es lo que se puede hacer?